La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Hoy es un día clave en la historia, por lo menos en la historia de los Estados Unidos a nivel político, con esta necesaria presencia ante un juzgado de un expresidente de los Estados Unidos, un asunto que tiene a la sociedad norteamericana en estado de shock. Y Adriana Braniff, como siempre, desde Miami, en la Florida, nos tiene informes. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, y tiene a todo mundo, pues, ahora sí que con los ojos puestos en la televisión, porque pues no se habla de otra cosa que de esto. Estaba yo monitoreando justamente lo que está sucediendo en las calles ahí de Nueva York, afuera del juzgado. Ya están esperando a que salga el presidente Trump de la Trump Tower, donde está en estos momentos. Aproximadamente en 10 minutos saldrá ya, más o menos. Seguramente tendrán las imágenes antes de que acabe el noticiero, porque ya en 10 minutos estaba programado que tiempo de Nueva York, o sea, tiempo del Este o de Florida, donde están los estudios alternos de Central, donde me encuentro, pues son 10, sería 10.30 de la mañana, 8.30 tiempo de México. Pero pues ahí durmió, ya se estará peinando Donald Trump los últimos retoques, ya sabes, de su pelo, de su melena güera, porque ayer llegó a Nueva York, llegó en su avión el Trump Force One. Tenemos aquí las imágenes de cuando ya llega, aterriza al aeropuerto ahí de La Guardia en Nueva York. Después, pues, duerme ahí en la Torre Trump, que está ahí en el 721 de la Quinta Avenida. Tenemos también algunas ahí. Ah, bueno, pues, ¿quién lo acompaña en este avión? Está, pues, todo su equipo, no está Melania. Están algunos de sus hijos. Eric, por ejemplo, tuiteaba esto, que se voy a poner desde adentro del avión que veíamos. Decía, viendo al avión desde dentro del avión. Casi, casi, pues, haciendo ahí burla de que, pues, está viendo, papá, papá, estamos en televisión casi, casi. Eso es lo que sucedía adentro del avión. Después ya, pues, llegó toda la caravana que recoge al presidente, todas las suburbans, y se dirigieron a la Trump Tower. Se ven algunas imágenes, que fue lo último que vimos de Donald Trump ayer, fue entrando así a la Trump Tower, pues, a pasar la noche ahí y esperar. Mira. Ahí lo veíamos, ¿y qué se espera para hoy? Pues, como te digo, va a salir de ahí, donde entró y donde lo veíamos entrar el día de ayer, a las 10.30 de la mañana, tiempo de Nueva York, que es 8.30 de México. Va a recorrer todo lo que es la Quinta Avenida, Park Avenue, Broadway, y va a llegar ahí justamente donde está el jurado, el juicio, la corte, donde se va a someter a este proceso, que podemos decir que es un proceso rutinario, donde, pues, cualquier acusado pasa por esto, cualquier acusado de un crimen, se va a presentar ante el juzgado, lo está haciendo voluntariamente, no fueron por él, y en ese momento, cuando él se presente, oficialmente podemos decir que está arrestado el presidente Donald Trump. Algo que, nada más de decirlo, pues, se siente extraño, ¿no? Arrestado, sí, 15 minutos, pero estará arrestado. No va a estar con las esposas, eso ya se pactó. Le van a poner los deditos en la tinta para las huellas digitales, le van a tomar la fotografía, sí. Después va a pasar ahí al salón de la corte, donde va a escuchar al juez Bragg, para que le diga cuáles son específicamente las acusaciones que tiene. Él se va a declarar inocente. Todo esto va a durar 15 minutos, va a regresar a Florida, o sea, ya no estará detenido en ese momento, y seguramente va a esperar allá en Florida, en Mar-a-Lago, pues, a ver qué es lo que va a proceder, que es ir al juicio, escuchar todo este alegato, porque hoy Donald Trump es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo que va a pasar. Ahora, no va a ir con esposas, como es lo rutinario. ¿Por qué se hace en ese momento con todos los demás? Pues porque se teme que vayan ahí a tratarse de escapar o golpear a alguien, cosa que, pues, Donald Trump, no lo vemos golpeando a nadie, por supuesto que no. No, le faltaría estar un poquito más fit. El hecho es que así va a ser. Vamos a ver esto, no, Pedro. No lo vamos a ver porque no va a haber, no se permitió que hubiera cámaras adentro, es otra de las cosas que se pactó. En el salón de la corte no va a haber cámaras, no se va a ver por televisión, ese fue el acuerdo. El juez declinó una solicitud por escrito que presentaron varios medios de comunicación para transmitir en vivo, pero, pues, no. Solamente algunos fotógrafos que están permitidos antes de que inicie el proceso, eso sí, vamos a ver fotografías, pero no vamos a ver nada de imagen. Este es el documento que ayer, donde da la corte, que dice que no se llega a ningún acuerdo para que estén transmitiendo en vivo, solamente las fotos que te digo, ahí dice que del protocolo, ¿no?, que desde las ocho de la mañana, tiempo de Nueva York, se va a permitir hacer la fila a la prensa, a el público, van a entrar después a la 1.30, ahí a la corte, no van a poder usar celulares, se los van a confiscar, tampoco las computadoras, laptop, nada de eso, solamente en los pasillos. Entonces, sí, vamos a ver, vamos a ver algunas imágenes de Donald Trump, sí, vamos a ver imágenes de los pasillos, sí, de los pasillos nada más. Y este fue el documento, como lo veíamos, ya habían pedido el New York Times, el Washington Post, CNN y el Wall Street Journal, hicieron acceso denegado, se opusieron, los abogados de Donald Trump, dijeron que esto se prestaría a un circo político, dijeron que no, aún así, Pedro, la escena de lo que se vea, pues va a ser subreal, como tú lo decías y lo describías, un presidente llegando a la corte, escoltado por el servicio secreto, que va a ser el que lo va a llevar ahí, va a ser arrestado temporalmente, y bueno, al final, a las 3.30 vamos a tener una conferencia del juez, que posiblemente haga alguna conferencia de prensa, Alvin Bragg, vamos a ver, y pues este, prácticamente es lo que estamos esperando en este momento, Pedro. Sí, esto es algo que, curiosamente, ha puesto a Nueva York, pues con los pelos de punta, ante lo que pudiera pasar con los defensores de Trump y con los que van en contra, sus adversarios. El hecho es que sigue habiendo una tremenda polémica en torno a todo esto, y esto es aprovechado por el expresidente para denostar a la justicia norteamericana, haciéndola ver como parcial en su caso. Yo pienso que esto lesiona al quehacer político en su conjunto, y por supuesto que también fuerza al Partido Republicano a tomar una postura. creo que con este procedimiento judicial difícilmente Donald Trump puede ser visto por el Partido Republicano como una opción y quisiera saber tu opinión acerca de esto último. Pues mire, la primera parte, cuando dices que el presidente va a denostar a la corte y al sistema judicial, posiblemente no pueda hacerlo, posiblemente le pongan una restricción, vamos a esperar, donde no pueda hablar del caso, porque si habla del caso sería multado o arrestado como le pasó a Michael Cohen cuando le dijeron no hables, presento un libro y de regreso a la cárcel. Entonces, por ese lado, podría no, se me hace dificilísimo que eso suceda, se me hace dificilísimo que Donald Trump se pueda quedar callado, está en campaña, es la gasolina en sus rallies hablar de todo esto, vamos a ver qué sucede. Del otro lado, donde me dices difícilmente sería el candidato en las primarias, pues fíjate que estaba yo revisando justamente unas encuestas de Kinipack, no, no eran de Kinipack, eran de Morning Consult esta mañana, donde fíjate, te vas a sorprender, Pedro, el apoyo de los votantes para la primaria, es decir, los republicanos que votan para ver quién va a ser el candidato en lo que se conoce como las primarias, subió, subió de 3% a 55% según esta encuesta de Morning Consult, está así a bote pronto, pues lo que nos hace ver que no le está afectando sino todo lo contrario, ¿cómo ves? Sí, yo creo que es una reacción lógica de rebote, ya en la consistencia de las siguientes semanas no lo veo ahí, yo creo que este es un brinco súbito por el caso que por supuesto es polémico y llama a sentimientos arrebatados, es un, visto así, es un arrebato, creo, de la opinión pública que tendrá que estabilizarse y ahí deberá, creo, volver el elector norteamericano a la institucionalidad. Lo decía un analista ayer, muy interesante, de la televisión norteamericana que decía, ¿por qué este hombre es el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en llegar ante un juzgado para ser juzgado por delitos? Dice, porque este es el único expresidente que ha llevado la vida que ha llevado Donald Trump, haciendo sentir, pues, él es dueño de lo que ahora está sufriendo y no hay nada que se le oponga, es decir, por sus hechos los conoceréis, y aquí se le está conociendo a Donald Trump por sus hechos, hechos que, para la moral norteamericana, tendrían que ser reprobables si es que todavía en la sociedad hay ese tipo de valores. Así es, Pedro, vamos a ver qué sucede, ahorita estamos viendo ahí las imágenes en vivo, ya posiblemente en tres minutos, escasos tres minutos ya estará saliendo ahí Donald Trump en Nueva York, la ciudad, fíjate, Pedro, que por tanto tiempo pues llegó varias veces ahí, aterrizó desde Mar-a-Lago y cuando, porque tenía allá su casa de campo y que lo recibían pues con tanto cariño ahí donde creció como mogul, como, ah, pues ahí me parece que ya va a salir, que lo recibían con tanto amor y después pasó a ser tan odiado ahí en Nueva York justamente cuando se dedica a la política, entonces ahí ya cambia su residencia, ya no paga impuestos por decirlo ahí en Nueva York, ahora los paga allá en Florida, seguramente ya va a salir en un momento, pero fíjate nada más, Pedro, haciendo esta reflexión, esto que estamos viendo posiblemente no sea el primer caso que se le va a imputar, dicen los analistas que este es el más leve con el que podría salirse más fácil por la tangente, hay otros más graves, está el de Georgia cuando quiso cambiar los votos, está el de los secret papers, los documentos secretos que los tenía en su casa pero lo juzgarían o lo acusarían de obstruir a la justicia, y fíjate nada más, escuchaba yo una entrevista que le hace justamente el fin de semana pasado Sean Hannity a Donald Trump tratándolo de ayudar, le decía, a ver, presidente Donald Trump, yo no lo veo usted ahí queriendo en la Casa Blanca llevarse estos documentos a propósito a la casa, a su casa eso no pasó, ¿verdad? Como queriéndolo ayudar y Donald Trump inculpándose a él mismo diciendo, claro que pasó, por supuesto que tengo derecho a llevarme esos documentos, ¿a poco no sabes lo que Nixon, y eso me llama la atención que dijo, ¿a poco no recuerdan cómo Nixon ganó tanto dinero en todos esos documentos que se quedó cuando salió de la presidencia, Pedro? Qué barbaridad, qué barbaridad, y además hace estas cosas, confiesa estos improperios legales y pues se va para arriba como tú bien aquí lo consignas, se va para arriba en la percepción de la sociedad que sigue a Donald Trump. Esto nuevamente habla de una división en la sociedad norteamericana y pues tú lo ves, lo ves claramente en los Estados Unidos la sociedad norteamericana se encuentra ahora deshojando la margarita de la división y yo lo único que sé de la historia es que los pueblos son sorprendidos cuando se encuentran divididos y aquí veo una segmentación muy complicada y peligrosa diríamos. Veremos qué es lo que pasa y cuál es, a ver si sale la fotografía del siglo, esa de la que me hablabas el día de ayer. ¿Quién sabe si salga? Yo creo que hay mucha polémica al respecto, posiblemente no salga, vamos a ver, no sabemos realmente, pero si esto que dices de la unidad es básico, Pedro, ahí tiene una oportunidad pues el más cercano competidor de Donald Trump que es Ron DeSantis, gobernador de Florida, en tratar de llamar a la unidad básicamente a hacer esto, quién sabe si lo logre, hasta ahorita pues no se ha pronunciado en ese sentido, vamos a ver, y esto es lo que está sucediendo aquí, como puedes ver, todos los reflectores están ahorita en la imagen que estamos presentando en pantalla, es lo único que están viendo, cuando pasan otras cosas, Pedro, importantes, mientras pasa todo esto, pues qué es lo que pasa, nos están dando a conocer el crew, el equipo de los que van a ir a esta misión lunar, que si bien no van a aterrizar en la luna, sí le van a dar vueltas por 10 días, y que son cuatro personas, una mujer, un canadiense, esa noticia está siendo apacada por esto que estamos viendo en este momento, la otra pues que hoy mismo, justamente Finlandia, ya pasa a ser parte de la OTAN, del Atlántico, y de la Organización del Atlántico Norte, reaccionando Rusia ante esto, fuertemente, y pues nadie le está dando mucha importancia a todo esto, no se diga del presidente Biden que estaba en Minnesota hablando de los trabajos, no, no, ahora sí estamos en modo Donald Trump, como ya lo estuvimos por cuatro años, en este momento estamos atrapados en esto que estamos ahorita viendo, Pedro. Ahí estamos atrapados todos en este pedazo de información de un hombre que representa al capitalismo rampante, ese que no ve nada más que el interés en sus negocios y la acumulación del poder político que pues ha hecho de Donald Trump una especie de superhéroe entre algunos norteamericanos que ven en él a un ícono a seguir y a un ejemplo a seguir y esto se me hace bueno, no quiero ser así demasiado escandaloso pero creo que para la juventud no es el mejor ejemplo. Gracias como siempre quería Adriana. Nada más decir, Pedro, ahorita que dices de Dana, ya van 7 millones de dólares que recauda su equipo de campaña, acuérdate que en 24 horas desde que se le acusa fueron 4, ya van 7 y este dinero va a ser para pagar a sus abogados o sea que todos los estadounidenses están pagando los abogados de Donald Trump en este momento y lo están haciendo con gusto, Pedro. No nos tocó la suerte de verlo salir pero antes de que acabes el noticiero seguramente tendrás estas imágenes para que las pases al auditorio cuando ya salga muy peinadito Donald Trump que ya se atrasó, lleva 3 minutos de retraso pero en cualquier momento ya saldría Pedro. Estamos al pendiente de todo esto. Gracias querida Adriana como siempre. ¿Sabías que Central FM Equilibrio es un esfuerzo de todos los que formamos parte de este gran proyecto? Así es, en Central FM Equilibrio somos un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú, tú quien nos escucha todos los días y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a más personas y existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales como dándole like, me gusta a todos nuestros videos dos, comentando tres, compartiendo y también activando las notificaciones porque tu ayuda es muy valiosa para nosotros. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.